Son como el mar Son del color Del clavel que empieza a despertar Son algo más Que las estrellas a la noche Se robé Los ojos de la española Que yo amé Yo fui feliz Mirando aquellos Ojos de Mi amor Yo nunca vi Ni en el arcoiris Y su color Son Algo más Que las estrellas a la noche Se Olé Y olé Los ojos de la española Que yo amé Ojos de amor Que nunca Olvidaré Olé 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 Gracias por ver el video.